Los días de Daisy Martínez, dedicada a oficios varios, transcurren en completa intranquilidad, pues de su hija menor, Nicole Rodríguez, de 15 años de edad, no sabe nada desde hace ocho días, relata desconsolada, que recuerda del último día que la vio. Su madre cree que porte su uniforme del Colegio Diego Hernández de Gallego, donde cursa sexto grado, pues tan solo dos prendas no las encuentra en su closet de la vivienda donde residen en el barrio Jerusalén. A ver, nos dijeron que pusieron la denuncia el otro día en la Fiscalía, y nos dijeron que nosotros esa tarde, después de cierta hora, como a las seis, seis o media algo, salimos a caminar los parques, andar, a ver si de pronto la encontrábamos por ahí sentada o algo, pero no, no. Daisy ya interpuso la respectiva denuncia en la Fiscalía por desaparición, y aunque ya ha recorrido varios lugares de la ciudad, nadie le da razón de ella. Cree que la contactaron por redes sociales para que saliera de la ciudad. Llegamos hasta la terminal, y allá nos dijeron que de pronto le parecía que la habían visto, pero que no sabía que... Ah, no, yo le dije, y allá como que le compraron un pasaje a mi hijo, la muchacha, le mandaron a comprar un pasaje de otra parte, yo le dije, pero cómo si es menor de edad. Y mi hijo, ah, no, entonces no es ella, no es ella. No es ella porque nosotros le demos pasaje menor de edad. Y de ahí ando en proceso. Cualquier información a suministrar por alguien que la haya visto comunicarse con la señora madre de Nicole al celular 320-321-2069.